Empieza con diseñar, imaginar, esbozar y crear, básicamente en cualquier ámbito de la vida es lo importante de estar preparado a través de la lectura, de la lectura de libros, de diferentes conocimientos, mucho antes de la fotografía digital, las diferentes encuadres, las diferentes situaciones de iluminación que era pues un poco más difícil de controlar, pero eso siempre me apasionó, algunas pruebas en fotografías, en viajes, fue como más tratar de imitar y de representar lo que para mí era la fotografía en ese momento, la fotografía blanco y negro, fotografía clásica, de ciertos tipos de encuadres, todo eso, fue como un ejercicio de cómo podía yo ejercer esa creación de imágenes y plasmarla en un papel y representar ese ideal que yo tenía en la fotografía. Paralelo o digamos en la parte de que Art Studio Magazine era un proyecto muy nuevo, posible para mí, yo empiezo a trabajar en otro proyecto que para mí era en lo que yo creí que iba a ser mi proyecto principal que era Fotocr.com, un medio dedicado exclusivamente a la fotografía, un directorio, una agencia de fotografía, o sea, diferentes servicios que yo creí que se podían generar a partir de ahí y que iba a ser el proyecto principal desde el cual Art Studio Magazine iba a ayudar desde cierto posicionamiento a tener ya un portal dedicado únicamente a la fotografía, principalmente tener fotografía costarricense, fotógrafos costarricenses y ese proyecto que empezó con Fotocr se convirtió en detalles ocultos de un paisaje urbano que fue mi primera exposición individual en octubre del 2004. De enero, febrero 2010 se convierte en algo más de lo que yo había empezado, algo que era sólo para mí o que compartía en ciertos fobos de arquitectura con gente interesada a empezar a gestar un libro, mi propio libro y mi primer libro de fotografía. Esas fueron algunas de las propuestas de diseño que yo iba trabajando conforme iba avanzando la obra y ir aterrizando la idea del libro. Diferentes conceptos, diferentes, como les decía, la parte de construcción para mí era muy importante y yo veía en la portada del estadio el proceso de construcción más que terminado. Para mí, una vez que ya empecé a exponer, no había otra manera de trabajar mis proyectos sin dejando, o sea, no puedo dejar por fuera la parte expositiva por lo general de los proyectos y siento que era un formato distinto al libro, que podía yo presentar algunas fotografías que no entraron dentro del libro por tener una connotación más comercial y poder tener la posibilidad de transmitir estas fotografías de una manera como más artística y más en función de un espacio.